A ver, a ver, pues ya, ¿qué le pasa? Nada, Lola, andaba pensativo. Hoy escuché a Marion y... Qué grande está, ¿no? Sí. Es increíble lo rápido que crecen. Y pensé que yo la conozco desde chiquitita. Todas están muy grandes, don Pato. Moris, por ejemplo, desde que volvió ella es otra persona. ¿Sabe? Creció. Es cierto. Pero no sé por qué en Marion se nota mucho más que ha crecido. A ver, ¿no será que de casualidad usted está sintiendo algo más por ella? Claro que no, Lola. Si Marion para mí es como... Prometido. Prometido. Ven para acá. Que descansa, chaparra. ¿Cómo no me hubiera dado cuenta lo lindo que es Pato? Ya no quiero respirar el aire helado y que me queme. Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente. Ya no quiero soportar seguirme hundiendo lentamente. Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre. Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven, mis labios no besan ya y mi corazón me pide que te encuentre donde estés. Que te busque en cualquier lado porque sigo enamorado y nunca te quise perder. Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mí. Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así. Porque juro que te amo, aunque esté lejos de ti. Ya no sé cómo ahuyentar este silencio que me atrapa. Ya no debo continuar con tu recuerdo que me mata. Ya no soy ni la mitad de lo que un día fui contigo. Sin ti las olas se me van, como neblina sobre el río. Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven, mis labios no besan ya y mi corazón. La vida que te encuentre donde estés, que te busque en cualquier lado. Porque sigo enamorado y nunca te quise perder. Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mí. Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así. Porque juro que te amo, aunque esté lejos de ti. Y aunque no pueda verte, el milagro de nuestro amor. No ha dejado que muera la ilusión, pero a diario el corazón. Me pide que te encuentre donde estés, que te busque en cualquier lado. Porque sigo enamorado y nunca te quise perder. Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mí. Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así. Porque juro que te amo, aunque esté lejos de ti. Aunque esté lejos de ti.